Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy vengo a contarles cómo es el cuento del pitillo. Te preguntarás, ¿qué está pasando con el pitillo? ¿Qué es eso de sin pitillo, porfa? Te responderé. Esta es una iniciativa que ha surgido en nuestro país a raíz de las malas medidas en contra del mal uso que se le ha dado al pitillo. Te preguntarás ahora, ¿cómo es que un utensilio podría ser prohibido? Y es que un pitillo es el causante de que un restaurante deseche aproximadamente 45.000 pitillos al año. Las cifras no se quedan ahí. El 90% de aves marinas, ballenas y delfines algunas veces lo han ingerido. Y aunque no lo creas, los pitillos no son biodegradables y poseen una alta toxicidad que genera contaminación ambiental irreparable. Un pitillo solamente requiere un minuto para fabricarse, pero mil años para descomponerse. El pitillo causa la muerte de más de mil especies marinas. Aunque algunas personas argumentan que el uso del pitillo sí debe de ser necesario, es cierto también que una gran minoría de personas en el mundo requiere del uso de ese, ya sea por cuestión de enfermedad, discapacidad o por estricta necesidad. Al fin y al cabo, la decisión final de decir sin pitillo es nuestra, de cada uno de los consumidores diarios. Pensemos dos veces antes de volver a usar un pitillo. ¿Es realmente necesario? La tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin la tierra no podríamos vivir. Les dejo ahí pues una pequeña reflexión sobre el uso del pitillo. Nos veremos en unas próximas historias. Chao, chao.